Corazón Dominicano es una iniciativa corporativa surgida tras las andanzas de Orgullo de mi Tierra, proyecto de Centro Cuesta Nacional para ahondar en aquellos encantos característicos de las distintas provincias de República Dominicana. En estos recorridos se toparon con muchos productores empíricos, labrando de manera artesanal productos deliciosos, únicos y refrescantes, pero con poco o casi nula participación en el mercado general dominicano. Es ahí donde nace Corazón Dominicano, una herramienta para el desarrollo de los proveedores rurales y para potencializar el valor de sus productos. Estos productos, al ser trabajados de forma artesanal o rural, requerían de algún tipo de asesoría, de algún tipo de acompañamiento para que realmente manejaran y mejoraran un poco su imagen. Nos encargamos de asesorarlo de cambiar etiquetas, de cambiar empaques, de mejoras de sabor, probablemente del color, de temas de registros, registros de nombres, registros ya de registros sanitarios. Y lo que hicimos fue acompañar a un grupo de personas, asociaciones también, para que pudieran dignificar esos productos y comercializarlos de alguna forma en nuestras piezas. Con la asesoría adecuada sobre temas puntuales necesarios para el desarrollo apropiado de un producto, estas elaboraciones se vieron en un nuevo escenario, de mayor y mejor flujo de producción, además de una visibilidad que antes se limitaba a su localidad. Así fue el caso de las mermeladas de mi siembra, producidas en la provincia de Barahona y destacadas por su íntimo proceso de elaboración y gran variedad. Esas mermeladas las hacían con, vamos a decir, con guayaba, con guanábana, que cultivaban en un huerto ahí mismo, totalmente orgánica, libre de pesticida de todos y nos enseñaron el proceso. Nosotros una vez detectamos, pero esto es un producto sumamente interesante, diferente, artesanal y que realmente tiene mucho potencial por el sabor que tenía y por las variedades, manejaban variedades que hoy en día no hay en los supermercados. También está el caso de la comunidad La Lista, en el mismo Barahona, donde la creatividad y arduo trabajo fueron compensados con los materiales requeridos para continuar con su desarrollo. Son mecedoras artesanales, hechas de guano, las mujeres trabajan el guano, lo tejen y el hombre trabaja la parte de banistería. Una vez detectamos muchísimas de las necesidades, donamos plantas eléctricas porque no cantaban con electricidad, otro suplidor de unas sierras y unos cuchillos para que pudieran cortar la madera y así ha ido creciendo muchísimo la comunidad. Trabajando de la mano con los pequeños y medianos empresarios, Corazón Dominicano ha logrado impactar de manera positiva las comunidades participantes, donde alrededor de 33 productores de distintas localidades del país ahora cuentan con la proyección de sus productos en los 7 hipermercados Jumbos y los 11 supermercados nacional de CCN y los beneficios alcanzan metas que van más allá del reconocimiento de estos llamativos productos. Poniéndote un ejemplo puntual, ya los chocolates del Chocal, nosotros pasamos de hacerle pedidos de 6, 7 mil pesos, hoy andan en pedidos de 100 mil y 200 mil pesos. Esto es algo hecho artesanal y el fondo o vamos a decir el motivo de esto es que se hace en la Escuela de Serranía. Estas muchachas elaboran estas mermeladas y con esos fondos que elaboran y que recaudan pueden becar a otras jóvenes porque es una institución, una escuela donde realmente las muchachas entran becadas con un monto fijo que se les da donde enseñan artes culinarios. Corazón Dominicano es la apuesta por lo dominicano, el entendimiento de que bajo la unión está la fuerza y que la capacitación necesaria a la parte primordial del país brinda una oportunidad de hermoso crecimiento. Pero el proyecto viene mucho a impulsar lo que es la producción local, lo que es apoyar al campesino, la gente del campo que trabaja día a día esos productos y que realmente tú ves que muchas veces ni llegan a las tiendas, simplemente se van a nivel de exportación. es agarrar a esa gente y decir, mira, lo de nosotros también vale, lo de nosotros también es bueno, pero es el toque humano. ¡Gracias! ¡Gracias!